AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos a TDC Noticias, me parece que hay que decir que la primavera está llegando, 21 grados, 21 días de la primavera de septiembre será, así que podemos tomar el número como un detalle importante del día. Exactamente, Eduardo, buen mediodía para vos, para la gente que está en el sur de la provincia mirando TDC Noticias. No se pueden quejar, ayer les anunciamos que iban a caer algunas precipitaciones, cumplimos con ráfagas de viento y finalmente ha salido el sol y ya estamos adentrándonos en la primavera. Después de cada pronóstico del tiempo, si se confirma, nosotros podemos salir a la calle tranquilos y contentos, porque si no nos dicen, ustedes dijeron que iban a llover y no llovió. La gente confía mucho en nosotros y cuando nos defraudamos, que por ahí fallamos en el pálpito, por decirlo de alguna forma, la gente te lo hace saber. Vamos a presentarnos con estos títulos. Bien, vamos a meternos de lleno con lo que ha sucedido esta mañana en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Citrán firmó, planteó una conferencia de prensa. Esto, hay que decirlo y ponerlo cronológicamente, se dio cerca de las 11 de la mañana. Antes de una reunión que iba a tener Enzo Juárez, acompañada de los diferentes secretarios generales de Rufino, Venado Tuerto y Casilda, se dio esta reunión porque lo que iban a plantear es el desacuerdo que se tenía con el municipio de Firman en cuanto a la famosa cláusula gatillo. Juárez decía esto antes de ir a la reunión con Diego Gullonini y después les contamos qué pasó. El conflicto es una discusión por la cláusula gatillo, donde ellos dicen que lo residual, digamos, del inicio del acta paritaria, se tiene que pagar una parte y otra parte no. Entonces nosotros decimos que cuando el acta paritaria se firmó, se firmó con una cláusula gatillo, donde lo que marca el IPEC de la provincia de Santa Fe se disparara, nosotros automáticamente se dispara lo que es la cláusula gatillo. Quiero decir esto porque acá la mayoría de los compañeros somos del Consejo Directivo también y la instrucción que tenía Claudio Leóni, nuestro secretario general, y los ocho compañeros paritarios, en un plenario anterior se les facultó a ellos poder negociar con la libertad que le corresponde negociar en una situación de esta, donde la cláusula, el límite era tratar de cumplir la cláusula gatillo. Y la discusión cuál es, puntual, que los intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe no advirtieron la situación que está pasando en el país a raíz del gorila que tenemos de presidente de la nación. Yo creo que ahí es donde marca la diferencia porque lo encontramos de acá a diciembre entre cuatro o cinco puntos mensuales que van a tener que ir pasándolo a los básicos. Y el apuro nuestro, por eso le hemos dicho a las comunas, por lo menos de mi jurisdicción, de que lo paguen cuanto antes hasta que no se le acumule, porque si se le llega a acumular se le va a hacer imposible poder pagar, esta es la realidad. Nosotros creemos que vamos un camino sin salida con esta situación. En cuanto vemos que hay menos recursos en los municipios y comunas, el tema del fondo de Sojero, eso repercute directamente. El gobierno nacional al gobierno provincial, por más que le mande 300 millones de pesos, 380 millones de pesos, ya firmó el acuerdo fiscal y lo va a arrastrar a él también. Le está entregando el gobernador la autonomía de la provincia de Santa Fe cuando tenemos una provincia rica nosotros. Tras la reunión con Diego Gullorini, el acuerdo llegó en septiembre y octubre y se pagará esta cláusula gatillo. Digo esto rápido para meternos ya en comunicación con la senadora de la Nación, María de los Ángeles, salud. Pablo, vamos a hablar con ella. Exactamente, vamos a darle las gracias a Marilín que está del otro lado. El tema tiene que ver con la suspensión, por lo menos por este momento, de la construcción de diferentes jardines en todo lo que es la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente el que está aquí en la ciudad de Firmat. Marilín, buen mediodía. Hola, buen mediodía para todos. Bueno, contanos un poco, vos das una definición. La Nación se desentendió de estas construcciones, ¿es así? Sí, así es. La Nación se desentendió de la construcción de ocho jardines de infantes. Se había oportunamente publicado en la página oficial del propio gobierno de la provincia de Santa Fe, en julio del 2016, que se iban a llevar adelante los jardines de infantes en Villa Gobernador Galvez, en Pueblo Ester, en Alvear, en Funes, en Granadero Baigorria, en Santo Tomé, Santa Fe y Firmat. Estos ocho jardines no se continúan. Ha llegado finalmente la decisión del Gobierno Nacional, que nosotros ya preveíamos que podía suceder hasta el mes de julio, que hemos presentado un pedido de informe, justamente porque veíamos la paralización de las obras y frente a esto, la verdad que estábamos con una profunda preocupación porque sabemos de la necesidad que existe en toda la provincia, pero concretamente, hablando de la ciudad de Firmat, la importancia que tenía llevar adelante este jardín allí en la escuela Evita. Y lamentablemente este ajuste, este ajuste brutal que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio Macri repercute fuertemente en la provincia de Santa Fe, no solamente con la paralización de los jardines, sino también con la situación a la que empuja a las comunas, a los municipios, a las provincias con el fin del Fondo Federal Solidario, que era tan importante y que derramaba recursos concretos en cada una de las localidades. Uno le sumaría a este desentendimiento también lo que va a suceder, en realidad lo que no va a suceder con la autopista, que será otro tema que nos dejará, por lo menos, trunco de los santafesinos. Bueno, sí, es una situación de mucha complejidad porque nosotros advertimos que este ajuste viene de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con un presupuesto que ya empezamos a evaluar, que es un presupuesto, la verdad, de profundo ajuste en todas y cada una de las partidas. La partida que más sube en el presupuesto que han presentado es la partida de pago de intereses de la deuda, que está en casi un 49% en relación al presupuesto del año pasado. La quita de subsidios en materia de transporte público, la quita de subsidios en materia de tarifas sociales. La verdad que están empujando al país a una verdadera catástrofe social y económica, ya te lo dicen los mismos economistas ortodoxos cercanos al propio gobierno, que hay un fracaso estrepitoso de la política económica de este gobierno que está desbastando no solamente a las economías familiares, a los trabajadores, sino que también está empobreciendo a los sectores medios, a los pequeños y medianos productores, a los industriales, a los comerciantes. Marilín, lo que se viene en la agenda, lo más inmediato, tiene que ver con el debate en el Congreso por el presupuesto 2019. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué análisis estás haciendo de lo que se habla, por lo menos en la previa? Este es el presupuesto de la federalización del ajuste. Digo la federalización del ajuste que se iniciara cuando se suscribió oportunamente el pacto fiscal, fueron solo dos provincias las que no suscribieron el pacto fiscal, la provincia de La Pampa y la provincia de San Luis. El resto de las provincias, bajo la espada de Damocles, de quitarles el Fondo Federal Solidario, Fondo Sojero, fueron combinadas a firmar este pacto fiscal que es sumamente perjudicial en la provincia de Santa Fe, estamos viendo los perjuicios que está generando porque no solo se suspende el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, sino que tampoco se ha pagado la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la provincia de Santa Fe, que estaba incorporada como uno de los puntos importantes dentro de ese pacto fiscal. Hay una cuestión muy preocupante en el presupuesto, si vos me pedís que generalice, que es la de una modificación. Ellos ya están hablando de una reestructuración de la deuda, con lo cual evidentemente están viendo, como lo habíamos advertido en su momento cuando nos opusimos al pago a los fondos buitre, que la República Argentina no va a tener capacidad de repago y que por dicha razón van a tener que acceder a una reestructuración de deuda. Y están planteando que esta reestructuración de deuda no tenga que atenerse a los parámetros que oportunamente se plantearon desde el Parlamento de la Nación, que era que se achicaran los montos, es decir, que hubiera algún tipo de quita, que se extendieran los plazos, es decir, los vencimientos o que bajaran los intereses, sino que lo quieren dejar supeditado a lo que establezca el mercado financiero. Es decir, en lugar de defender los intereses de los jubilados, de los trabajadores, de los sectores productivos de la República Argentina, siguen defendiendo los intereses del sector financiero. Es un gobierno que defiende los intereses de pocos, los intereses de los que más tienen y perjudican a las grandes mayorías. Marilín, muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Ahí está, repasando temas importantes. Fundamentalmente, en el inicio tenía que ver con la ciudad de Firmat y la paralización de los jardines de Infante. En este caso, Marilín Salón, como representante de la provincia, decía este, este, pero fundamentalmente en la ciudad de Firmat, el de esta ciudad que estaba previsto con una matrícula determinada, inclusive Estela Lapele, que acompañó a los delegados, a las supervisoras, también hablaba de la misma preocupación. Exactamente, recordemos que es una obra que empezó y que se la atribuía a la empresa que había ganado la licitación, que no estaba cumpliendo con el contrato y que por eso estaba detenida. Bueno, finalmente hay alguna cuestión por detrás de eso más importante. Vamos a cambiar de tema. En este caso, dos fallos judiciales le han permitido a clubes santafesinos, le han reconocido a estos clubes santafesinos el derecho de formación de futbolistas. Estamos hablando de Facundo Sánchez, que juega en Estudiantes de la Plata, y de Nicolás Domingo, que en su momento fue desde Unión de Autoras hasta River Plate. ¿Quién fue la que impulsó esta ley en su momento? Una ley que ya lleva vigente algunos años. Es Claudia Giacone, quien hoy es diputada provincial, pero que en su momento lo hizo desde ser diputada nacional. Histórico lo que estamos viviendo, un antes y un después. Va a ser para los clubes, los nuestros clubes, los clubes del interior, los clubes formadores, de deportistas, de todos los deportes, si bien yo sé que el fútbol es la gran vidriera y donde realmente van a pasar la mayor cantidad de casos, pero esto ocurre en el básquet, en el volei, la ley es para todo. La ley la sancionamos, la presentamos en el 2013, la sancionamos en el 2015, ya en la última sesión ordinaria, cuando yo era diputada nacional, donde terminaba mi mandato, fue muy difícil sacarla y de ahí comenzó una difusión cuerpo a cuerpo que hicimos con muchos de los profesionales que me acompañaron en sobre todo el sustento base, el jurídico, que es impecable y que es contundente. Y logramos en estos días fallos históricos, dos en tres días de diferencia, un juez provincial con el caso del club bochófilo bochazo, un pequeño club de San Vicente por el caso de Facundo Sánchez ante Estudiantes de la Plata, y el fallo de Unión Fútbol Club de Totoras por Nicolás Domingo contra River, uno de una justicia provincial, el otro nacional, que en realidad son inapelables, si bien se va a apelar, se va a resistir, recuerdo es un 5% del primer contrato profesional o de cada transferencia, dividido entre 10 años, de 9 a 18 años, porque en Argentina, si bien ustedes van a escuchar ahora los grandes dirigentes de los grandes clubes, sobre todo la Superliga, que ahora está muy preocupada porque tiene que pagar algo que no pagaba, que no reconocía, aunque esté en los estatutos de AFA, y estoy hablando exclusivamente del fútbol y exclusivamente de AFA, porque la ley va incluso para las ligas y federaciones que no están adheridas a AFA. La ley es autónoma en nuestro país, la formación comienza a los 9 años, de 9 a 18, ese 5% se divide en un 0,5 por cada año. No son grandes montos, estuvimos con los presidentes y los dirigentes de los dos clubes esta semana haciendo conferencias de prensa y ellos decían, mira, ni sabemos cuánto es lo que estamos peleando. La verdad que 300.000, 500.000, 400.000 pesos, imagínense ese monto en lo que es una recaudación nomás de un domingo de la gran competencia, y para ellos son fortunas. Lo que nosotros queríamos más que el monto y el dinero es el reconocimiento. Bien, uno a futuro piensa en muchos niños que están mirando este noticiero que quizás alguno de ellos pueda ser una figura deportiva, alguien que se consale le dejará también dinero de origen. Claro, están los profes, la subcomisión, están todos durante 15 años trabajando para que un niño llegue allí. Muy bien, entonces celebramos esta noticia. Él no llegó, pero estar acá... Pero no sabés cómo trabajaban en la casa y bufetis y va a llegar. Bueno, pero estar acá, yo creo que eso como deportista, pero estar acá en TDC Noticias, conducir el día después, me parece que es llegar. El señor Wenceslao Cepeda. Muchas gracias chicos, buen mediodía para todos. Vamos a hablar de la Liga Casildense, jugadores que no llegaron, pero que están jugando en el fútbol chacarero. Y hablamos de la Liga Casildense de fútbol, hablamos de los octavos de final, partidos de ida, Atlético Chabás recibía a Unión Casildense, ventaja deportiva para el equipo de Casilla, pero hay que decir, Macanón en la salida de Atlético Chabás y la contra la va a aprovechar muy bien el equipo Unión Casildense porque va a llegar la pelota para Armani, apresurado el arquero, para mí sale y pone el 1 a 0 para Unión, que de esta manera ganaba 1 a 0 en Chabás. Va a llegar el empate Atlético Chabás, el equipo del Cabezón García, por la cabeza de Selma, un fierrazo tremendo de Selma para poner el 1 a 1. Lo empataba Atlético Chabás, casi digamos con obligación de ganar, porque jugaba de local, no tiene la ventaja, pero va a llegar el gol de Benítez, tapa al arquero, pegan el palo y después Benítez otra vez para empujarla y para poner el 2 a 1 para Unión. Y va a llegar el gol más lindo de la tarde, si se quiere, sobre todas las cosas por la gran jugada que va a meter Otero. Fíjense Otero aquí, va a ganar Caño, Pisada, Centro y el Beto Armani. Señores, para poner el definitivo 3 a 1, ganó Unión, Atlético obligado a ganar por 3 goles. Fíjate qué fiesta en Sanford para ver Atlético, pero la fiesta fue de quién, de este equipo, sí, de la Alianza de Fuentes. Este equipo que recordemos se unieron los dos equipos de Fuentes, Argentina y América, y ahora comparten el equipo de esa localidad. El primer gol del partido, López, desde muy lejos, López, para poner el 1 a 0 para la Alianza Deportiva. Aquí vamos a ver un golazo. Primero este, el del tanque Lencina, ex Unión y Cultura, entre muchos equipos de la Benadense, San Martín de Chovet, y aquí ponía el 2 a 0. Y para casi liquidar la serie, más allá que aquí la ventaja la tiene Atlético Sanford, fíjense, centro, mírenlo a Nery Monti, qué golazo el de Monti, para poner el 3 a 0 con el cual terminó ganando la Alianza Deportiva de Fuentes, que no tiene la ventaja deportiva, sino que la tiene Sanford, pero deberá meterle 3 en su propia cancha para tratar de pasar a la siguiente fase. Los partidos de vuelta se van a estar jugando el próximo día domingo. Hoy, fútbol, porque esta tarde van a estar jugando a las 5 de la tarde General Belgrano y Desportivo Rivadavia, completando la 29a fecha de la Liga Benadense, recordando que este partido se iba a jugar anoche, pero que se terminó suspendiendo por la lluvia. Este domingo 23 de septiembre llega Pablo Carabajal, una muy buena propuesta para recibir la primavera, hay que decirlo así, la fiesta de la primavera en el Club Fredrickson será este domingo a las 14, con entrada libre y gratuita, Pablo Montenegro y Emi Zambrano, Masegui y Michelle estarán como grupo soporte. La Academia La Encuentro, Escuela de Danza Dolce, Sonia Luracci, ¿y qué más, Pablo? Diego Zavala, también estará el taller de maestras jardineras, coordinadas por Danilo Pisciccini, y el grupo de danzas folclóricas La Posta, Eduardo. La conducción de Paula Rossi y Santiago Medina, Paula Rossi y Santiago Medina estarán animando, auspicia a firmar futuras fiestas de la primavera del Club Fredrickson, lugar en el patio de Fredrickson, domingo 23, a las 14 horas con la llegada de Pablo Carabajal. Del otro lado siempre hay alguien que nos quiere contar algo. Exactamente, la gente se comunica a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 3465-650-868. Vamos a ver, bueno, atento con esto, Pablo, ¿eh? Hola, buen día. Quería comentar que anoche entró un sujeto a mi casa con el objetivo de robarnos. Estábamos durmiendo. A las 4 y 50, el sujeto entra por la ventana de la cocina que da al patio. Se mete al comedor tomando la computadora arriba de la mesa e intenta salir abriendo la puerta que estaba con llave. Lo sorprende mi esposo que en el ruido de las maniobras que efectúa el malviviente y comenzó a gritarle que se vaya al malviviente y que deje la computadora. A lo que respondió huyendo y tirando al suelo la computadora y disparó por la escalera y por los techos. Es vergonzoso que tengamos que pasar un momento tan traumático porque mi esposo entró en estado nervioso y no pudo descansar después del hecho y tuvo que recurrir a la asistencia médica sabiendo que mi esposo se está recuperando de una enfermedad que lo dejó en estado de discapacidades diferentes. Muy triste la situación. Me indigna porque nosotros somos gente pobre. Sin embargo, estos actos de vandalismo no tienen miramiento. Roban y roban. Cuando llegó la tardecita nos dimos cuenta que faltó. Su cartera con 3.600 pesos. Toda la documentación también. Mi esposo está muy angustiado. Angustias que durará. Y los daños, ¿quién se los paga? Estamos hartos de que estos inhumanos sueltos y tener que vivir enojados, enrejados. Como presos, gente inocente, dice la televidente de esta historia realmente que es impactante, básicamente, que termina siendo algo de lo que se ha dado en alguna vez también. No es la primera vez que se da un robo con la gente adentro durmiendo. Exactamente. Muy triste, sobre todo teniendo en cuenta, y esto nunca es bueno, pero la situación delicada de salud que estaba atravesando el hombre. Bueno, acá tenemos otra cosa, Eduardo, para ponerle buen humor al miércoles. Hola, buen miércoles, nos dice esta hermosísima niña. Buen miércoles para vos. Pero qué pedazo de miércoles. Pablo, en Campobatán y Melincuega ayer llovió 15 milímetros. Atento con esto porque seguramente estancia de aleluya no, nada más. Muy bien. En el día de su cumpleaños le desean feliz cumpleaños y le agradecen las alegrías logradas como jugador y persona. Vamos por más. Bar Tiriqui al corto sol. Exactamente. Que nos invita a tomar algo de comer. Es un jugador de argentino, exactamente. Exactamente. Bien, gracias a todos por hacernos parte de lo que sucede cada mediodía. Y ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a una pausa, pero quédense ahí que hay mucho más TDS Noticias. Ya 130 años. Finmat es la ciudad que me vio crecer, la que se despierta cada día para dar nuevos pasos hacia adelante. La que en los mediodías se siente al pasar el aroma de la cocina. La ciudad de las tardes en los clubes y las plazas. De los vecinos sentados en la vereda. Con espacios donde los chicos juegan y los jóvenes construyen sus sueños. La ciudad que avanza y se fortalece en los momentos difíciles. Y que sabe que siempre se puede cuando estamos juntos. Es un orgullo para mí junto a mi equipo guiar el camino para verla cada día mejor, más linda y más pujante. Gracias a todos por ser parte de esta tarea. Sigamos juntos construyendo el presente y el futuro. Gracias a todos por ser parte de esta tarea. Mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva. Ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales. Prepagas. ART. Y compañías de seguros. CIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465 42 1777 y 4265 46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinico. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. San Martín 1425. Gracias por ver el video. 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 ¿El pedido de audiencia que hicieron hace dos meses nunca tuvo una respuesta? Todavía no tuvo una respuesta formal. Si bien hay atención y hay avisos de que se está tratando de armar la reunión cuanto antes, todavía no tenemos ninguna comunicación formal o oficial respecto a eso. El miércoles quedamos de encontrarnos con el intendente Rufino para repasar este y otros temas, pero en principio no tenemos novedades de parte de él, digamos que a veces tiene información de primera mano de parte del Gobierno Nacional. Estamos sin noticias definidas o claras respecto a eso. Vamos a meternos en el territorio político firmatense. En este caso ya hemos puesto opiniones de los diferentes concejales por el tema Plaza Rivadavia. ¿Qué es el momento y de qué manera se está trabajando? Por lo menos el control que tiene que hacer el Consejo deja dos opiniones más, la de Gustavo Bellón y Alexandra Beltrán. Sí, lamentablemente venimos insistiendo en la falta de diálogo últimamente con el Poder Ejecutivo. Nosotros ya lo manifestamos, nos alegramos de las obras en firmal. Lo único que queremos tener es acceso a la información. Sabemos que comenzaron prácticamente las obras en la plaza. Mi pregunta era de dónde salían los fondos. Aparentemente, y digo aparentemente porque no tenemos la información, es un fondo que mandó la provincia, que queremos saber si es reintegrable, si no es reintegrable, si es aporte, si es subsidio, si es préstamo. Aparentemente, por lo que dicen los concejales del oficialismo, hablan de un aporte. La verdad es que queremos tener precisiones porque son obras importantes. Nosotros nos alegramos y siempre lo veníamos diciendo en la mesa, que gracias al debate del Consejo se puedan hacer obras en el hospital y se termine haciendo la plaza. Para nosotros es positivo. Lo que queremos tener es un diálogo, un diálogo más... Información y diálogo, ¿no? Lo planteaba también al inicio de la sesión y pasó con el transporte público. Le estamos pidiendo al intendente una decisión política de qué es lo que quiere hacer con el transporte en la ciudad de Firmac. Se mandó desde la Secretaría de Transporte, mejor dicho, de la UNR, un estudio muy... la posibilidad de hacer un estudio muy completo, que no solo va a servir para el transporte, sino para toda la ciudad. Es un costo que no es para nada significativo, pero que el Consejo, por su falta de autonomía y de fondos, no lo puede hacer. Y queremos saber realmente que las cosas avancen, ¿eh? No tener a la gente, decíamos, hoy movilizarse de cualquier barrio de la ciudad al centro, al ANSES, a un banco, sería importante para la posibilidad de un transporte público y queremos tener el estudio de factibilidad. Así que apelamos a que el Ejecutivo deje de hacer las cosas unilateralmente y si las hace, por lo menos tener nosotros el acceso a la información. Es que nada, nosotros lo que hacemos sin capié es la información, este dato que ya escuchábamos, ya lo solicitábamos de nuestro espacio político para saber en qué consisten cada uno de los proyectos que se llevan adelante para poder transmitírselos a nuestros vecinos. Realmente no tenemos, no contamos con esa documentación, no sabemos si la plaza, las veredas van a ser compradas en otra localidad, si van a ser fabricadas en Firmac. Tengo entendido que se va a llevar adelante con pavimento articulado y queríamos saber realmente qué importancia tiene esto de poder aportar de nosotros en nuestro espacio político, aportar la posibilidad de que sea mano de obra local, tal como lo proponíamos en nuestro proyecto de ordenanza. Hay un montón de cuestiones en las cuales estamos haciendo hincapié los concejales de la oposición, en las cuales no tenemos tantas respuestas de manera inmediata y eso obstaculiza fundamentalmente la tarea legislativa. Así que bueno, más que nada, por un lado celebrar que haya obras, pero queremos saber justamente para poder controlar y que se puedan optimizar los recursos, es decir, los recursos que son los recursos del pueblo y en momento de crisis tenemos que ser muy serios como para poder controlar y para poder darle el mejor destino de los mismos. Vamos a meternos en el espacio que cuida nuestro bolsillo, el espacio comercial de este programa que tiene la gente de supermercado Beltrán trayéndonos los mejores precios a la hora de cuidar el bolsillo con ofertas hasta el 18. Exactamente, por ejemplo, las hamburguesas patty clásicas, Eduardo, 79 pesos y los ravioles paladini a 44,90, estas y todas las ofertas las pueden encontrar en las tres direcciones de Firmat, pero también la gente de Vigan y Alcorta puede acceder a estos precios increíbles. Vamos renovando la propuesta de ofertas del supermercado Beltrán para que en diferentes lugares de la ciudad de Firmat cada vecino elija y pueda tener lo de la mesa diaria y lo que necesita para el fin de semana también. Desde la hierba pasando por el vino, llegando al rollo de cocina elegante, Beltrán Supermercado nos propone lo mejor, economizamos. Y recuerden, Pablo, una mamá, una tía, se puede ir a ver... ¿Un conductor de noticiero puede ir a ver? No, porque es para mamá, porque es el 13 de octubre del sorteo por el Día de la Madre y en eso, si ganás, se la tenés que dar a mamá. Muy bien, seguramente alguien la pueda acompañar. El sábado 27 entonces, en el estadio de Rosario Central Shakira, con la compra en Beltrán, pueden acceder a este gran premio por el Día de la Madre, ¿no? Vamos a recordarle a los televidentes cuál es el número para ponerse en contacto y mandarnos sus deseos, sus noticias y otras cosas. 3, 4, 3, 6, 5, 65, 08, 6, 8. Clases de elongación por biomecánica para bailarines, Pablo. Mirá vos. Hoy comenzamos con las clases para corrección de posturas, contracturas y lesiones musculares. Seas o no bailarín, buen dato, te esperamos los martes a las 7 de la tarde en el Espacio de Arte Michelangelo. Estamos hablando de la sociedad italiana. Gracias ahí a Paula que nos da esta data siempre. Muy bien. Buen día. Establecimiento Garelu, lluvia, 31 milímetros. Acá no lluvió tanto. Establecimiento Garelu, cerca de los Quirquinchos. Exactamente. Vamos a hablar de lo que nos cuenta la gente de servicios públicos en la municipalidad de Firmat. Miércoles 19 de septiembre, reparación de alumbrado público, barrio Carlos Casado. La foto corresponde a San Luis y Alberti en las alturas. Exactamente, muy bien. Y la gente que nos manda un mensaje lo puede seguir haciendo. Y lo otro que puede hacer es hacerse amigo en Facebook o en Instagram de Piscina Saona y conocer todas estas alternativas para poder disfrutar de lo que ya se viene. Eduardo, es inminente la llegada del verano en el patio de casa. Se va a disfrutar mejor. Los modelos que usted elija, la propuesta que usted elija en el color y de la manera que lo quiera poner, en el patio de casa, el verano tendrá un solo nombre. Piscina Saona. Será modelo Summer, será modelo Smile, será modelo Sia. Cada uno de ustedes sabrá elegir la variedad. Modelos y colores, la propuesta que termina de engalanar el patio de casa con Saona. Muy bien, Eduardo. El día sábado... Último fin de semana. Viernes y sábado. Exactamente, muy bien. ¿Viernes y sábado? El día sábado se realizó un encuentro de baile español, en este caso. Claro, el tradicional encuentro de danza que hace Marcela Rieta con sus escuelas. Y lo importante es que tiene la misma identidad que TDC, fue regional. Muy bien, esto fue sábado por la noche. Estamos viendo algunas de las imágenes que las cámaras de nuestro compañero Diego capturaron en la sala cultural de la ciudad de Firmat. Como dice, es el octavo encuentro de danzas. Se dio en la sala de intendente cardinal y de la mano de Marcela Rieta que convocó, que se trabajó mucho para que diferentes escuelas de la región bailasen y tuvieran esta propuesta tan linda que usted también comienza a disfrutar con música. Será modelo Smile, será modelo SIA. Cada uno de ustedes sabrá elegir la variedad, modelos y colores. La propuesta que termina de engalanar el patio de casa con sabona. Muy bien, Eduardo. El día sábado... Último fin de semana, viernes y sábado. Exactamente, muy bien. El sábado se realizó un encuentro de baile español. El tradicional encuentro de danzas que hace Marcela Rieta con sus escuelas. Y lo importante es que tiene la misma identidad que TDC, fue regional. Muy bien, esto fue sábado por la noche. Estamos viendo algunas de las imágenes que las cámaras de nuestro compañero Diego capturaron en la sala cultural de la ciudad de Firmat. Como dice, es el octavo encuentro de danzas. Se dio en la sala de intendente cardinal y de la mano de Marcela Rieta que convocó, que se trabajó mucho para que diferentes escuelas de la región bailasen y tuvieran esta propuesta tan linda que usted también comienza a disfrutar con música. Gracias por ver el video. Nor, rehabilitación, diagnóstico y ortopedia. Línea completa para equipamientos de gabinetes y uso personal. Determinación de glucosa con medidores de marcas registradas. Corrija postura, prevenga lesiones. Rehabilite patologías. Productos líderes en ortopedia. Trayectoria, calidad e innovación. En su dos direcciones. Iturraste 756 y Comandante Spora 32. Con teléfono 03462-429-300 y 463-410. Venado Tuerto. Fierromec Firmat. Venta de hierro en general. Chapas lisas, negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mallas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Córdoba 159 bis. Teléfono 03-465-421-948. Firmat. Santa Fe. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración. Ventas, terrenos, galpones, casas, cambios. También departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela. Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario. Uriel Varela. Los enteramos en Santa Fe 1640. Telefono 03-465-1566-0461. Firmat. Firmat. Táctica, estrategia, nombres, pases, goles, todo tiene. Todo eso llega en los pies y en la cabeza de Wenceslao Cepeda. Seguimos cumpliendo con los goles del fin de semana. Vamos a hablar de la Liga Interprovincial de Fútbol. Décima fecha que arrancó el día viernes con esta muy buena victoria de 9 de julio con la vuelta al Nano Ferrari que lamentablemente después del gol se volvió a lesionar. Aquí vemos al Nano que hace el gol. Y fíjense que hasta Rengo, pobre, va a festejar volvía después de un largo rato el Nano. Ganó 1 a 0. 9 de julio sobre el Chañarense. Un gol contra 0. Seguimos con más. Nos vamos a San José de la Esquina. Muy buena victoria del Centenario. Primero gol del partido, Sabieto de esta manera para poner el 1 a 0 para Sente. Le va a empatar Godecken. ¿Por quién? Ahora sí, por Basalo para poner el 1 a 1 para Godecken que lo empataba. Pero va a ganar finalmente el equipo que seguramente va a jugar los play-offs. Estamos hablando de Centenario. ¿Por quién? Por el intermedio de Lunari. Ganó Centenario 2 a 1. Quiere tener la ventaja deportiva. Recordemos, restan dos fechas nada más. Aquí está el gol del Lunari para la victoria de Centenario sobre el Godecken 2 a 1. Seguimos con más. Nos vamos a esta tremenda victoria de Huracán que ya está eliminado. Que no tenía chances y que alianza con alguna esperanza. Increíblemente se comió 4 de local. Flores el primero. Aquí va a llegar el gol de Toledo para poner el 2 a 0. Va a llegar, este es el anterior de Pereira y este es el de Toledo para poner el 3 a 0. La victoria de Huracán que llegó a la final del torneo pasado y que no va a participar de los play-offs en este segundo torneo. Increíble. Va a llegar el descuento de Alianza. Va a llegar por intermedio de Ennocelli para poner el 1 a 3. Y después cuando se terminaba el partido, la goleada se terminó con el gol de Lencioni para la victoria de Huracán por 4 goles contra 1 para la alianza. Huracán ya se empieza a despedir del año y parece que Alianza también. Caferatense sin Tato Calegari, sin el Chavo de Sábato, recibía a Belgrano de San José de la esquina. El primer gol del partido, Nieto, que se vistió de capitán y ponía el 1 a 0 para Cafe. Va a llegar el segundo gol de Caferatense que lo ganaba 2 a 0. Vamos a ver otra vez el gol de Nieto para poner el 2 a 0. Pero va a llegar la reacción de Belgrano que quiere clasificar en el segundo tiempo. ¿Por intermedio de quién? El exindependiente de Digan Ragusa. Que pasa un momento extraordinario, volvía de la lesión y marcó por 2. Primero de cabeza y atención con el que viene. Con la definición desde el mismo sector del centro. Y ahí define Ragusa para poner el 2 a 2. Y por último, pónganse de pie. Vamos a ver a González, señores. La figura de este torneo, la figura de Federación de los Kirchinchos. El primer gol del partido va a llegar aquí. Del Kili que va a definir, va a rematar cruzado para poner 1 a 0. Qué remerita la de, qué camiseta la de Federación. Y la estrenaba para poner en 1 a 0. Y bailecito, le mete González. Va a llegar el segundo, otra vez. Centro desde la derecha. González gira y ahí no falla. Pone el 2 a 0 frente a Arteaga, estamos hablando. Nada más ni nada menos que el ganador de la apertura. Esta es la final de la temporada pasada. ¿Quieren seguir viéndolo a González? Vamos a seguir viéndolo a González porque va a marcar un hack trick. Aquí vamos a ver otra vez. Pase, parece un rechazo. Pero González no duda, remata y pone el 3 a 0 con el cual ganaba Federación. En el segundo tiempo, Arteaga, que es un equipo que siempre marca durante todos los fines de semana. Va a llegar al descuento, aquí en contra, para poner el 1 a 3. Y no vamos a despedir con el mejor gol de la jornada en la Liga Interprovincial, que lo va a marcar Carlitos Iaria. Fíjense, aquí a Mago para allá. Mejor salgo para la derecha. Y cuando salgo remato, qué golazo, para poner el 2-3. Victoria, entonces, de Federación de los Criquinchos por 3 a 2. Atención, esto es reciente. Liga Deportiva del Sur tendrá dos adelantos este fin de semana. El viernes, por la noche, van a estar jugando Sporting Atlético Paz. Y el sábado, 21 a 30 horas, van a estar jugando Esportivo Bombal Riva Davia de Peirano. Por disposición policial, dos adelantos en la Liga Deportiva del Sur. Vamos a contarles lo que se va a dar el domingo 23. Este domingo 23, una gran propuesta con la llegada del gran músico santiagueño, Pablo Carabajal, fiesta de la primavera en el Club Freddison, oficiado por la gente de Firmá Futura. Estará Pablo Carabajal como número central. Antes se abrirán Pablo Montenegro, Emi Zambrano y Seba Michelli haciendo música. Bailarán la gente de la Academia del Encuentro. Las escuelas de danza, también está Sonia Lurachi. Y el taller de maestras cardineras de firma coordinadas por Danilo Pizzicini va a proponer un espectáculo para los chiquititos, para los niños y niñas. Grupo de danza folclórico, también de la gente de La Posta. Y conduce nuestra querida compañera Paula Rossi y el amigo Santiago Medina. Esta propuesta en el patio del Club Freddison, oficiada por la gente de Firmá Futura, de domingo 23, desde las 14, con entrada libre y gratuita. El séptimo Congreso de Turismo y Trabajo Autogestivo, así se denominó, fue realizado en Melincué. Fue un lugar propicio para charlar con el presidente comunal, Andrés Acheto, que nos cuenta cuáles son sus sensaciones de haber sido primero elegidos para realizar este evento y después de haber contado con tanta gente. Este año, habiendo empezado recién la gestión, nos parecía muy importante esto de apostar a un Melincué distinto. A un Melincué que dejara un poco hacia atrás el tema de las inundaciones y los peores momentos de su historia, para empezar a ponerse de pie, para empezar a levantarse y para empezar a mostrarse al resto de la provincia. A los pueblos de la zona, a los pueblos de la provincia, a provincias limítrofes. Nosotros creemos que tuvimos una gran historia. Tenemos un buen presente y vamos a tener un mejor futuro. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto. Y mostrarle a la gente lo que puede ver en Melincué. Es decir, desde la laguna, desde lo natural, hasta la tranquilidad, hasta un centro como es este en el que estamos nosotros ahora, el Casino y Resor Melincué, que ha puesto todas sus instalaciones a disposición de este congreso. Entonces, yo creo que hoy vemos a un Melincué de pie y un Melincué que puede mostrarse y que puede ser atractivo para que la gente venga. Desde el Casumista y con la creación de la Secretaría de Turismo, Pesca y Deporte, le has dado mucha importancia justamente a esto del turismo. ¿Qué es lo que te moviliza personalmente? ¿Por qué crees que es tan importante? Mirá, yo creo que Melincué ha resurgido y va a resurgir en base al turismo. Crecimos escuchando eso y creo, hoy más que nunca, hoy en el cargo de presidente comunal, que ese es el camino que debe tomar este pueblo si quiere poder progresar y puede crecer. Para que ustedes tengan una idea, esta empresa que es el Casino de Melincué da más de 300 puestos de trabajo. Para nosotros es una gran empresa. Circulan por este territorio 55.000 personas por mes. Eso generó una movida económica en Melincué inédita. Si ustedes vienen un jueves a la noche, un viernes, un sábado, un domingo, van a encontrar un sinnúmero de locales abiertos. Desde un pub, desde un restaurante, desde una parrilla, desde un lugar para tomar un café, un té, comer, que no lo encontrás en la zona y en ciudades mucho más grandes. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué todo este movimiento. Y yo creo que las cosas no se dan por generación espontánea. Creo que el tener un nombre, el luchar, el pelear a lo largo del tiempo, hace que la gente se sienta bien en Melincué. Quizás porque viene a tomar mate a la plaza. Quizás porque viene a tomar mate alrededor de una muralla. Vamos a comenzar nuevamente, después de este congreso, vamos a inaugurar este mismo viernes una feria de expositores, de trabajo autogestivo, que va a durar todo este viernes y el sábado. Entonces, eso genera trabajo. Y genera trabajo genuino. Y me parece que en estos tiempos difíciles debemos apostar a generar trabajo para que la gente pueda afrontar las difíciles situaciones. Vamos a volver a la ciudad de Firmat. La oficina móvil de la Defensoría del Pueblo llegará este jueves a partir de las 9.30 de la mañana. Así se pueden hacer consultas, plantear inquietudes. Betiana Pellegrini, secretaria de Gobierno, nos invita. Concretamente, con la intención de seguir efectivizando derechos para que el vecino pueda tener más herramientas para poder asesorarse y para hacer efectivos sus derechos. Si bien contamos en municipalidad con muchos espacios donde al vecino le brindamos asesoramiento, como ser los consultores jurídicos, la Oficina de Defensa del Consumidor, el Centro de Mediación Comunitaria. También quisimos sumar un nuevo beneficio para el vecino. Por eso es que a través del Intendente Leonel Maximino hicimos la gestión para que la ciudad de Firmat nos visite la Oficina de Defensoría del Pueblo, que es una oficina móvil. Así que vamos a contar con esta oficina el día 20 de septiembre de 9 y media a 13.30 horas. Van a estar instalados enfrente del edificio municipal y ahí el vecino va a poder asesorarse de los distintos temas que necesiten. Concretamente, por ejemplo, pueden asesorarse sobre todo lo que es tarjeta de crédito, telefonía fija, telefonía celular, sobre pensiones, sobre discapacidad. Así que van a tener una amplia... La competencia de la Defensoría es bastante amplia sobre servicios públicos también, en donde van a poder asesorarse y recibir el asesoramiento correspondiente. Nosotros también los vamos a estar acompañando. Así que va a ser una jornada muy interesante. Bueno, y esperemos que los vecinos realmente puedan aprovechar esta oportunidad. Esta es la propuesta. Nosotros nos metemos en un consejo comercial que les permitirá a ustedes, si compran en el supermercado Beltrán, por lo menos ganar para ir a ver a Shakira. Pablo, sortemos entradas con Supermercado Beltrán. El sorteo, ¿sabes cuándo será? ¿Cuándo? El 13 de octubre. ¿Y cuándo viene Shakira? El 27 de octubre en el estadio de Rosario Central. Entonces, además de poder acceder a los mejores precios, Supermercado Beltrán te brinda la posibilidad de ir a ver a Shakira con mamá, ¿no? Exactamente, porque es un regalo del Día de la Madre de la gente del supermercado Beltrán. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen? O por lo menos, ¿a dónde nos invitan? ¿A almorzar? Podría ser una propuesta. A ver, la multisectorial de Firmat propone la garrafa social. Será mañana, jueves, 20 de 9. 220 pesos. Muy buen precio. Es el valor de la garrafa de 10 kilos, ¿no? 12 vecinal Barrio de la Patria, 12.30 plazoleta 9 de Julio Barrio Centenario, 13 horas la plaza Estanilo de López, y 13.40 la vecinal Alberti en Barrio La Hermosa. Muy bien. Sábado 22 de septiembre, acercate para pasar una tarde, noche genial, en el Salón del Pueblo, San Martín y San Miguel. Esto es en Miguel Torres. Contamos con la presencia de... Roque, reencarne de Firmat, Ángel Negro de Roque de Berabeú, Burundanga, Pan Roque de Lortondo, Argon de Berabeú, y un espectacular grupo de artesanos. El cano para los artesanos es de 100 pesos, a quien quiera acercarse, a las 14 comienza todo. Nerea, Flavia, con un esmerado de servicios de bufet, las esperan, y ahí están los dos celulares para contactarse, sobre todo para los artesanos, Pablo. Y esto, ya nos estuvieron contando. Quedan cuatro cupos para el concurso de asadores de este sábado 22, que se va a hacer el segundo concurso regional de asado y costillero de Salestaca. Mañana vamos a estar contando, pero ya le estamos diciendo que quedan cuatro cupos para este concurso de asadores, que es por dúo, es el segundo que se hace en la ciudad de Firmat, y será este sábado. Muy bien, comiendo unas milanesas con mis nietas, saludos familia Carrizo, mirá lo que son esas milanesas. ¿Puré, papá frito y milanesa, Pablo? Exactamente. El menú soñado para los chicos. Claro. Bueno, una consulta. ¿El chico de Primarini cambió el corte de pelo? Ah, Pablo, yo a esto no me dedico. En realidad hace mucho que no se corta el pelo. En realidad, si las televidentes ahí lo estamos viendo. Si el club de fan de Pablo lo quiere hacer directamente, que convoque una conferencia de prensa, la vamos a cubrir, pero que no le pregunte si al goleo... El chico permanece. Son chicos, Pablo, para mí, porque es mi hijo. ¿De cuántos años tenés? 26. Lo que pasa es justamente lo contrario, que hace mucho que no hay corte de pelo, seguramente el fin de semana estemos cambiando algo. Qué buen dato, qué tal, sorpresiva la inquietud, pero, digamos, interesante. Hay que cuidar lo que queda porque no hay demasiado, no abunda. Vamos a una pausa. Después volvemos con un Pablo ya quizás peinado de otra manera. ¡Gracias! 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 756 y Comandante Spora 32 con teléfono 03462 429 300 y 463 410 Venado Tuerto. ¡Suscríbete al canal! Venta de PC, Notebooks, Tablets, Venta de Celulares y Accesorios, TV, Impresoras, Cámaras de Seguridad, Servicio Técnico Especializado, www.iesdigital.com.ar Llámanos, 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. PampaCon. AXA Herramientas, Ferretería, Bulonería, Jardinería, Equipos Soldaduras y Plasmas Industriales, Bluewell, Conarco, Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos, Artículos de Jardinería, Agente Oficial, Hecho, Oleomar, Hidrolavadoras Eléctricas y a Explosión Karcher, Work, Herramientas Eléctricas, Bosch, DeWall, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal. Ruchi, Corta Césped Eléctricas y a Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465 422 422 422 421. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos, el correo de Firmat, más que un diario, un sentimiento. Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. La temperatura sigue en 21 grados, pero es bueno pensar en la propuesta del verano que tenemos todos los mediodías. Exactamente, y si lo hicimos en el otoño, si lo hicimos en el invierno y ahora que empieza la primavera, lógicamente vamos a continuar sugiriéndoles que se hagan amigos de Piscina Saona en Facebook y en Instagram y a partir de allí puedan averiguar y saber que la piscina en el patio de casa este verano es realmente muy posible, Eduardo. La Piscina Saona nos propone diferentes modelos, uno de ellos el Soul, como días disponibles en los tamaños que usted necesite para que pasamos un verano bárbaro, Summer Smile, consulte planes de pago y por supuesto consulte a sus hijos que son los que van a disfrutar la gran piscina Saona y cuando vengan los abuelos, la familia, todo, veranazo de Saona en la región. Muy bien, vamos a empezar a cerrar este noticiero, pero antes como todos los mediodías, Eduardo, tenemos las placas. Presenta los resultados de La Quinela, agencia de loterías cash. Nos metemos primero en La Quiniela Nacional y le decimos que en el primer lugar aparece el 5.455, segundo el 4.615, tercero el 712, cuarto el 6.322 y quinto el 7.083. Quiniela, Provincia de Buenos Aires, primer lugar 3.184, segundo 2.760, tercera ubicación para el 4.249, cuarta para el 1.254 y en el quinto lugar el 8.857. En La Quiniela, Provincia de Santa Fe, aparece primero el 6.885, segundo el 4.586, tercero el 6.687, cuarto el 3.089, quinto el 8.866, mucho 8 aparece. A ver, Eduardo, ¿cómo cerraron los mercados ayer? La soja cotizó en 9.700 pesos, el girasol lo hizo en 10.620, el maíz en 5.300, el trigo finalizó la jornada en 8.100 y el sorgo en 4.800. Y ahora vamos a abrir los datos del tiempo, aparece el jueves con una mínima de 13, una máxima de 24 y un sol hermoso para esta jornada. El viernes suben aún más las variables de temperatura. Llega la primavera. Exactamente, 17 y 28, el cielo completamente despejado. El sábado aparece la lluvia, 16 de mínima, una alta de 32, se queda así, estacionada en el día sábado la lluvia, pero el domingo va a cambiar. Exactamente, en realidad va a estar nublado, no lloverá, pero la lluvia del sábado va a hacer que bajen las temperaturas, Eduardo, 12 y 25. Y el lunes, más baja, la mínima de 11, 23, la máxima, comenzarán los niños, las clases de vuelta, pero lo que habrá es un sol hermoso y eso es más que significativo. Muy bien, ¿nos vamos? Nos vamos. Quiero agradecer a Cristian Colaner y a Gallego Vila que me permitieron hacer, y a la gente amigos del arte, un gran programa en la Ruta del Artista con Gabriel Larustiza, músico consagrado, que ya no está en firmat, pero que vino especialmente a otras cosas para grabar la Ruta del Artista, el programa que se está emitiendo en esta señal. Muy bien, felicitaciones a vos entonces por el programa. No, a Gabriel, a Cristian, a Gallego Vila, que nos podrían invitar a comer unas empanadas también. ¿Cómo no? Ese día no pudieron. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.